Somos culpables de este amor estando al sol El juego mismo de pasión alimentó Y en el remanso de la noche incoacercable Nuestra vergüenza es seguir sintiéndolo Poco a poco, seguimos volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor que se embriagó con su licor Y culpa el carnaval interminable Nos hizo confundir y responsable Si fuimos carne de la intriga más que más Que a la venganza del rumor hoy desató Y descubiertos por la luz de la mañana Poco a poco, seguimos volviéndonos locos Y ese vapor de nuestro amor que se embriagó con su licor Y culpa el carnaval interminable Nos hizo confundir y responsable Poco a poco, seguimos volviéndonos locos Poco a poco, seguimos volviéndonos locos Y ese vapor de los amores que se embriagó con su licor Y culpa que al lavar interminable Nos hizo confundir irresponsable Gracias por ver el video